¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Isidro. Otra vez el Betis que creyó hasta el final en la victoria. Sí, y sobre todo a pesar de las adversidades que hoy nos hemos encontrado en el terreno de juego. En primer lugar, por dividir varias fases, la lesión de Fekir cambia la dinámica y el planteamiento de Pellegrini, dado que es el futbolista que siempre recibe entre líneas, que más falta recibe, que va primero a la presión. Lo veníamos resaltando en las últimas semanas y se lesiona el jugador. Y aquí la lectura de Pellegrini sorprende un poco porque incorpora al mismo tiempo a dos extremos. Aitor, que sale de inicio en la banda derecha, y Tello en la banda izquierda, dejando a Canales solo en esa media punta. Cierto que por momentos el Betis estaba más incómodo, dado que el Getafe supo minimizar esa zona céntrica del terreno de juego. Y es en la segunda parte donde vuelven a acontecer distintos escenarios. Lo que cambia totalmente el partido es el penalti. Pero previamente al penalti hay otro error desde el punto de los 11 metros. Falla Canales. Y el Betis tampoco se descompone, el Betis sigue creyendo. Me parece espectacular y magnífica las declaraciones de Mandy. No habla de equipo, habla de creencia en una idea. Y después del gol de Borja Iglesias entra esa tercera fase. El Betis ha sabido jugar muy bien esos últimos minutos. Ralentizando, temporizando, teniendo el balón. Y Joel Robles que no se ha complicado. Por lo tanto, Isidro, una lectura coral. Un rival muy complicado. Se podía pensar que porque venía de una mala racha el Getafe no nos iba a competir. Se ha visto que nos ha costado muchísimo. Pero esas son las victorias que acaban sumando. Bueno, vámonos a la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. Enseguida vamos a volver con más protagonistas. Patricio Morelos.